esta fruta es muy beneficiosa para todo el mundo especialmente para los hombres esta fruta ayuda a retablecer la próstata y se puede comer de mucha manera tú la puedes hacer como jugo la puede comer así como como está de la limpia la vas sacando de el cacarón y es sabrosa y muy buena tiene mucho antioxidante amigas y amigos miren cómo está la de grané es una sola granada tiene bastante esa me la voy a comer así no lo voy a hacer miren qué bonita y si te gusta este vídeo suscríbete y dale like